Del barrio y para el barrio, el internacional más 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 del... Más 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 del... El sonido del barrio... Son las nuevas, son las nuevas, nuevas cumbres con chiquiches de noche... Son las nuevas cumbres con chiquiches de noche... Vámonos Ricky, vámonos Ricky, señor... Las nuevas cumbres con chiquiches de noche... Hoy parece más el Martínez... Hoy con el rey del barrio, más el señor... Vámonos Ricky... El precio para ustedes, señor... ¡Bombia! ¡Bombia! ¡Sueño en especial! Para toda la banda que nos acompaña hoy... Este guerrero... Para pequeñas hongeritas... ¡Sueño en potranca! ¡Mi carnalito, eh! ¡Sueño en potranca, mi carnalito, dale! ¡Echa el sabor! ¡Su señoresa! ¡Hola, vecinas! ¡Cómo nos acompaña... ¡La gente de Toluca! Buenas noches, venidos Toda esa bandota coloqueña Esta noche presente con más gracias Conce, el rey del barrio, más, más, más Departan más, más, el martínez Hoy con el rey del barrio, más Para Miguel Hoy para Miguel, para Daniel Para Pagas Fuerza Mentales, FC Para Pungo de la Magocha Para Bosco, Echelit El Chino, David Angi, la Rubén Cercera Es Echangui, Kadapi El Camacho Hoy para Chipita, para Peter, para Boys Peter Boys Suro Tillano El Güero, Sub-13 Para Alex, Emanuel Omar, Fernando Hoy con el rey del barrio, más, en Familia Martínez Para La Lola Joder, más de madraso Hoy Más, 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 más De aro Sí, señor Vamos, Norvince Lismo, sobe, sobe Enzampado en el monte Con la voz de Joder Con la voz de Joder A pesar de 24 años de trayectoria Mis regados Más, más viejos Los chicos, más, más Seguirán a la sinistoria En parte patrón 1 y 2 Para Mito, Chacal Hoy, Mendy Más, más, más Más, más, más De aro El Barrio Y para el Barrio El Internacional Más, más, más Más, más De aro Baila, mi negro Baila, baila, baila Baila, baila Vamos, Norvince Esto es Cumbia Esto es Cumbia Vamos, Norvince Esto es Cumbia Y busa Esto es Cumbia Para Mundo Para Estelo Aleluya Para Mundo Para Cuchacha Hoy, Tres Mocet Hoy, para mí, compadre Chao, anda Y tu esposa, Ani Esta noche, con más Gracias Sí, señor Esto es Cumbia Para Mundo Para Mundo Comisionada Para Mundo Para Mundo Vámonos, Riquis Vámonos, Riquis Es Pámonos, Riquis Es Ante Ymeza Matempa Somos el pueblo de Abella Go ahead Platicamos Aliento al Cárguac Sepra Apoyamos Maceretor 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 Paserchelli Para su pequeño hermanito La pequeña Leslie Para Mastelike Para Mastelelio Mastelelio Mastelburro Máserungo, Calopalo, Máser Meneca, Santo Inés de Huatemba, para Peter y Lulú, hoy con más gracias. Bien es el sabor, para pocos meses de las 16, hoy presentes con Mace, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, para pocos meses de las 16, hoy presentes con Mace, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Bien es el sabor, S. Barraja, y T. Salanda. Para el Chorrido El Pibio, Palomino, Palomino, Osoa, Parón, fue para Lesslie, y su pequeño en chano, para Cano, para que nos parezca América y Miguel. Que eres madre, que eres madre, si señor, todos quieren su salud, no se, oye perechichitas, paramos, 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 paramos.